La Real está trabajando ya en... Casi todas las renovaciones posibles. Está trabajando en la de Miguel Merino, primeros acercamientos. Y Yarramendi, buenas perspectivas. Y lo de Osasuna ha descartado. Sorlot, también buenas perspectivas. Y van a jugar con la voluntad del jugador. Rico, también están esperando la llamada porque están contentos. O sea, están prácticamente encarando todo. Faltaría la de Silva ahí para redondear. Sí, creo que... No sé, a mí ahora mismo lo que más me demanda... Es el tema de Sorlot. Que tampoco entiendo yo muy bien por qué la Real no ha invertido ahora en invierno. Porque lo peor que te puede pasar es que te meta... Bueno, lo peor, entre comillas, en el sentido económico, ¿sí? Ojalá, ojalá pase. Pero que te meta 8 o 9 goles más, que es probable. Y ya no sé a qué precio se te puede ir. Yo en ese sentido creo que a Sorlot se debería haber hecho ahora. Pero bueno, en el resto de renovaciones... Eso, de acuerdo. Merino, pues ojalá renueve. Y Yarra, yo siempre he sido pro Yarra. Lo hemos hablado más de una vez aquí también una. Y que yo a la baja le renovaría siempre. Y más, vamos, ahora con el nivel que está dando, pues más todavía. Los dos hemos sido siempre defensores de, primero, de que había que dar una oportunidad en cuanto a continuidad. Y después, una vez dada esa continuidad y visto ese rendimiento, pues ya tenemos claro que sí que tiene un sitio en el equipo. Y es que creo, además, que más allá de filias, fobias, temas económicos, el Real Madrid en su pasado, etcétera, el rendimiento que está dando Yarra es objetivamente válido para este equipo. O sea, que no tenemos 25 Modric en el equipo, ¿eh? O sea, que estamos hablando de una pantalla de 25, tíos. O sea, ¿cómo no va a tener sitio Yarra? O sea, luego, evidentemente, hay que hablar, ajustar salarios, de qué va a jugar, cuánto va a jugar, qué importancia va a tener. Pero, hostia, el rendimiento que está dando esto, ahora que está jugando, o sea, yo creo que es objetivamente válido. Sí, también, una vez pensando en que, bueno, tocamos madera, pero lo de Zubendi pinta mal en vistas al verano. Sí, la verdad es que sí. Claro, si te va a Zubendi, pues, evidentemente, pues, si Yarra ahí también, de pivote, vamos, es una grandísima opción. Y del resto, pues, bueno, yo ya he dicho lo de Rico. Igual es prejuicio mío y con los datos, las estadísticas, pues, eso, lo comentan lo contrario, constatan lo contrario. Pero, bueno, a mí, quiero decir, si la Real, también en el contexto de la Real, ¿eh? Yo estoy hablando de una Real que todavía le quedan, pues, muchísima plusvalía entre la diferencia entre lo que se cobró por Isaac y lo que se pagó por Sadie. Quedan 50 millones ahí, que no te esperabas. Tienes que renovar, es verdad, pero tienes ahí un dinero que invertir. Encima, si conseguimos ir a Champions, pues, todavía el club sube otro escalón económico. Creo que ahí, pues, tienes que invertir en ambos laterales. En cada uno, pues, en fichajes ya que estamos hablando de 15, 20 millones. Entonces, por ahí Rico, pues, habrá que ver. Pero yo, al menos, ayer sí lo renovaba y fichaba ahí, ¿no? En el lateral izquierdo. Y por la derecha lo mismo. Por lo saber a mí, creo que le ha, al menos mi paciencia, seguro, le ha agotado. Bueno, veremos la del club. Y el resto, pues, tuve el día Aritz y Oyarzabal, pues, obvio. Y Merino, claramente. Claro, hay, para, digamos, contrarrestar el... Bueno, contrarrestar no, para compensar que haya que gastar dinero en los laterales este verano, sería importante la renovación de Silva, ¿no? Para no tener que invertir en un media punta top, porque eso sí que va a ser caro. Sí, 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 obviamente. Y también los, bueno, las renovaciones, ¿no? Que Merino, pues, le tienes que pagar bien. Oyarzabal también tendría su vida de sueldo seguro. Fuguel Díaz, seguro que también. Fugimendi ya lo ha tenido. Fugimendi ya lo ha tenido. Pero, bueno, también es que es el escalón que está alcanzando el club. Y, bueno, yo también lo hablaba antes. Decía, a ver lo que hace Fugimendi y en un futuro Merino también, ¿no? Pero la Real ya, si conseguimos ir a Champions, ya solo quedan cuatro equipos al que se pudieran ir. Sí, o sea, ya que es mucho más fácil decirle no a equipos ingleses que te pueden pagar pasta, pero listo, ¿no? Decirle no ahora, en esta Real, que hace cinco años. Que estás hablando de un club que era Real, sí, que subimos a ir a Champions. Ostras, ¿dónde te van a ofrecer? Si es en lo deportivo, pues yo pienso en el City, pienso en Liverpool quizás. Un Bayern, los dos de España, Madrid y Barça, pero un poco más. O un grande no las bajas que te dé las llaves casi del equipo. Pues, no sé, se me ocurre el Liverpool, por ejemplo, ahora que está en un momento malo, que en verano hay una reconstrucción y te dicen, oye, que vas a ser pilar fundamental del futuro a corto plazo del Liverpool. O sea, vas a ser, aparte de titular, o sea, estrella, etc. O lo que sea. A ver, evidentemente es un salto y habría que respetarlo, ¿no? Pero yo sí que tengo una pequeña confianza en, después de escuchar a Perry Bay una y otra vez, incluso la otra vez antes del partido, creo que fue, no sé si fue antes del Camp Nou o antes del Bernabéu, creo que fue antes del Camp Nou, lo de que para ganar la liga, que es lo que quieren, necesitan jugadores como Zubimendi. O sea, yo creo que a Perry no suelta esas perlas por soltar. Igual que no sueltó las famosas variables de Zadik por soltar, por echar a que surgieran risas y demás aquí, como era lógico, porque fue una cosa tan inesperada que era graciosa, ¿no? Pero yo creo que no la suelta por soltar, o sea, que tiene verdaderamente en mente que con lo que está haciendo la Real como club en su conjunto, se puede llegar a competir por eso. Entonces, yo confío, por una parte, por eso, en mantener a todos este verano. A todos me refiero, a todos los de aquí que son cracks. Los de fuera, pues al final tienes que depender, ¿no? Igual que Odegaard sí era muy bueno, tenías dos años, pero viene el Madrid y se va. Se acaba lo del Madrid y se va al Arsenal. O sea, no puedes depender de él. Yo sí confío en que se termine quedando, pero es una parte de confianza que también se pone en un lado de la balanza y en el otro está el tema de que Zudimendi pues tiene mucha pinta, después de las informaciones que han salido y de cómo está jugando y de cómo están observando todos, que puede ser un pilar fundamental en cualquier equipo, como dices. O sea, es que se me ocurren pocos donde no sea un jugador titular en un mes de trabajo. O sea, en muchos serían nada más llegar, pero es que en otros, con un mes de trabajo, ya adelantaría al que está. Se me ocurren equipos complicados, el Madrid por lo que es y porque sigue manteniendo a Modric y a Kroos, pero en el momento en el que los eche o se vayan, entraría de sobra. Se me ocurre el City por lo que significa jugar en un equipo de Guardiola que te cuesta adaptarte un año, pero es que... Teniendo a Rodri en el City, ahí yo sí que es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí, pero bueno, que más allá de esto también, ponen valor a la Real, ¿no? Que a gente fuera no, pero a Zubimendi, ¿no? Que está aquí, que es de Gros, que le exigimos, tiene identidad con el club, ¿no? Y ese valor añadido de que estás jugando en la Real. Pues que también estás en la mejor Real del siglo prácticamente. Como si, prácticamente. Estás en la mejor Real del siglo. Mira qué proyecto tiene ahora, en el presente y a corto plato. Si consigues ir a Champions, vas a jugar la máxima competición europea. Algo que Lenormand siempre comenta, ¿sí? Lenormand siempre dice, quiero jugar a Champions también. Entonces, es una Real muy buena también como para que... Sí, sí. Bueno, es que el paso de la Champions es fundamental, me parece ahora mismo, ¿eh? O sea, quizás haya margen de un año más, pero ya sería arriesgar mucho a que se te vayan. O sea, creo que este año es fundamental ir tanto a Champions como hacer una buena Europa League este año para ver que el equipo está ahí, que sigue creciendo y que sigue dando pasos y que es un sitio ideal para estar. Porque se da el caso en muchos aspectos, en muchos jugadores, que sí, das un salto a un equipo, pero es que a lo mejor ni tú estás preparado, ni es el entorno ideal, ni vas a estar mejor que donde estabas. Y terminas dando dos pasos hacia atrás. Y se ha dado mil veces. Brian Hill, por poner un ejemplo. El Sevilla, que no trata nada bien a los canteranos, te cede al Eibar, en el Eibar eres un crack, y ya empiezas tal. Te viene el Tottenham y me voy al Tottenham, pero rápido, que me pagan una pasta. ¿Qué ha pasado en el Tottenham? Que no juegas. Que no estás a gusto viviendo en Londres, tal. Y vuelves cedido a un Sevilla mucho peor, casi con el rabo entre las piernas. Y ha pasado mil veces esto. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero estoy diciendo que a lo mejor... Bueno, es que da la casualidad de que justo de los cracks que hablamos, Andoni, yo creo que encajarían en todos lados perfectamente. Claro, Zidendi sería... Xavi lo quiere, mira con lo que está insistiendo, para hacer el siguiente busquete en el Barcelona. Por ir al pasado un poco, al pasado reciente, sin ser tan crack, el tema de Janu, ¿no? También, quiero jugar Champions, quiero tal, quiero cual. Claro, es que a lo mejor en otro lado no encajas tan bien como estás encajando aquí. Por mucho que tengas tus movidas. Y Saúl, mira cómo está, mira qué situación. Pero es que hay mil historias de estas, mil historias. Sí, y eso, y el valor ha añadido que es tu club. Entonces a mí, joder, pues eso cuando hablábamos, ¿no? Xavi y Prieto, estás en segunda, te viene el Ajax, que vamos, y me refiero a quedarse aquí, se convierte en leyenda. Vamos, one club, y es una de las leyendas para todos nosotros. Claro, ya son decisiones que dices, hostias, mira todo lo que estás haciendo por tu club, lo que ha hecho Lucas Pérez con el Depor, ¿no? Es que ahora, quedarte en la Real, tampoco en ese sentido es, es que mira en qué club estás. Sí, sí, no. Pues sí, a mí el que más miedo me da es, y a todos creo que es tú y Bendy, porque vamos, podría ser titular de pivote en cualquier club de mundo, y como algún inglés, pues en capricho y 60 millones, yo no entiendo nada. El Chelsea ahora, no sé si al final lo va a pagar, negociando 120 kilos por Enzo. Por hacer siete partidos buenos en el Mundial. El Chelsea, que por cierto, saque a Usin Yorguiño, que se ha ido al Arsenal. O sea que, cuidado. Pero tiene Enzo por hacer siete partidos buenos con la Argentina, que los hizo, que es muy bueno, pero por la mitad tienes a Zubimendi, yo alucino, no sé. Sí, sí, no, bueno, pues como el tema del Burnemouth, ¿no? Que quería pagar 25 kilos por Jackson, el del Villarreal. O sea... Pero bueno, hasta los ingleses, pues eso, yo siempre he dicho que tengo miedo de Liverpool. El Arsenal no me da tanto miedo, porque realmente creo que este año, mira, si gana la Premier es bueno, pero no le veo ese... no es tan grande, yo creo, como el Liverpool. Y el City con el tema del Rodri, yo tampoco lo veo. Zubimendi ahí, Rodri tiene otros cinco o seis años titulado en el City. Entonces, bueno, en ese sentido... Y el Barça, por suerte, pues que no tiene... Parece ser que a no ser que vendan y... O saquen más palancas, va a tener difícil, ¿no? Pagar 60 kilos. Sí, no, bueno, que hay gente... Están comentando en el chat, que no lo hemos leído mucho hoy, la verdad, pero Gaiska dice que el Brighton está rechazando más de 80 kilos por Caicedo. Bueno, es que Caicedo es un jugadorazo escandaloso, que ha hecho una temporada brutal y lo quería el Arsenal. Cuesta ir un poquito más, ¿no? Es verdad que los equipos de Premier, entre ellos, se dan la pasta y es más fácil. Sí, sí. Y además, Caicedo da el caso de que no es inglés, ni nació, ni entra... Porque ahora con el Brexit hay normas diferentes y está evolucionando la Premier, ajustándose año a año hasta tener más ingleses, por norma. O sea que, en teoría, los ingleses son todavía más caros que lo que eran antes, pero este no es inglés. Pero bueno, no sé, lo veo complicado. Pero este año es clave, eso creo que estamos todos de acuerdo. Creo que no meterse en Champions no sería ningún fracaso, pero sería una oportunidad desaprovechada enorme después de cómo está la cosa y de cómo está el proyecto, ¿no? Además, ese punto de acabar un poquito hacia abajo también puede influir en salidas en jugadores, porque no es lo mismo empezar mal y acabar muy bien y quedar quinto que empezar como está la Real Tercera con 10 puntos de ventaja con el quinto-sexto y acabar sexto. No es lo mismo. Es que 8 puntos al quinto. 8. 8 puntos al quinto y, con todos los respetos, vienen Valladolid, Español, Celta, Cádiz, Valencia, Mallorca y Elche. Es que, yo ya digo, claro, a priori, todos decíamos, ¿no? A priori ya es un exitazo dar un paso más en Europa, está dado competir en Copa y para mí la Copa es de un notable mínimo. Sí, además a mí es la competición que menos me apetecía este año, sinceramente. O sea, no ahora porque nos hemos eliminado, lo vengo diciendo. Si te metes, pues te metes. Y es la hostia. Pero yo creo que estábamos en un año como para intentar, sobre todo con el tema Liga, pero también con el salto de nivel en Europa que se ha dado, que te saltas una ronda, que ya estás en octavos, que es una cosa, cuidado. No sé. Yo creo que para todo no nos da. Por mucho que Emmanuel quiera, la plantilla no sabemos cómo es de fuerte porque no la hemos visto. Lo que vemos es un 60% de la plantilla, siendo optimistas. Entonces, lo que está ahora mismo en la plantilla yo creo que no da para más porque llevamos ya dos, tres semanas en las que Emmanuel en todas las ruedas de prensa dice que llegan muy justos, que hay jugadores que no entrenan, que tal. Eso ya da sensación de mucho cansancio. Necesitas jugadores. Y quitarte la Copa, aunque haya sido ya en cuartos, que tampoco es que te quita muchísimo, te quita dos, tres partidos, pues te va a dar un poquito de aire. Quieras o no. Sí, hombre. Y a medio plazo, yo siempre digo, la Copa, bueno, cuando me preguntaron a Perri, también justo en vísperas de la final, siempre feía la gloria de la Copa de un título a ir a Champions. Dijo que la gloria, evidentemente. Y creo que si llegamos a la final, todos firmaríamos antes el título. Pero es verdad que a medio plazo, ahora a corto o medio, la Champions es el que te da el siguiente salto de nivel. Y el salto de nivel, tanto económico, como en todos los sentidos, en subir un escalón. Por no hablar de un hecho básico que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta, por muy insaciables que seamos y por muy robada que sintamos esa Copa del 2021, porque estábamos en pandemia, que es que acabamos de ganar una Copa. Y una Copa muy especial. Entonces, entre... Sí, yo también quiero ganar un título con gente, ¿no? En la normalidad. Me parece básico. Pero, claro, es que tienes la opción de la Champions que te da seguridad en cuanto a mantener jugadores, dinero para mantener y mejorar la plantilla, la opción de jugar la Champions, que, ojo, que llevamos hace nueve años o diez que no la vemos por aquí, y ese año de Champions nos dejó muy agredulce, porque fue bastante pobre la versión de la Real, salvo en la previa. Entonces, ojo, es que cuidado. Y aparte de tener la Europa League, ¿no? Con sus eliminatorias, es una competición europea, es muy osado decir que la Real se favorita del título, pero, candidata, yo creo que nadie le puede descartar, por mucho que no haya ganado nunca la Copa de la UEFA o la Europa League. O sea, está ahí, está ahí, ¿no? Y todavía no sabemos el rival, pero hay ilusión. Y eso es en marzo. Y hasta marzo tienes una tacada de partidos contra rivales asequibles que, si los ganas, a nada que el resto pinche un partido o dos, te pones en una ventaja que ya estás pensando más en cazar al segundo que en mirar al cuarto. Sí, y bueno, en intentar también cazar terceros para la Supercopa, ¿eh? Esto, ojo. Sí, también, que esto también lo hemos hablado hasta el mañana, que el tercero va a ir a la Supercopa al 99,97%. Sí. Pero es que es eso, es que esta primera vuelta y también te da un poquito ese margen, ¿no? De lo que tú dices, si consigues elevar esta ventaja, que sería mucho hablar, pero elevarla a 11, 12 puntos, ya a cuatro partidos, bueno, es que te permite plantearte las asimilatorias de Europa League, vamos, priorizarlas en absoluto. Sí, priorizaría en absoluto y ir a la liga con los del Sanse, es que es así. Pues, ojo también que, también seguro que tú lo sabes, pero con el tema del Sanse hay que tener un poquitín de cuidado porque recordad que mínimo siete futbolistas tienen que ser la primera plantilla en un partido. Sí, sí. Jugamos con tres muchas veces, pero si ya juegas con cuatro y te echan a uno, pierdes el partido. Sí, sí, tal cual. Bueno, mí es que era a Chaz, que saca su subida con Prime, grande, otro mes más. Mi es que ya sabéis que todos los que estáis viendo, que sois un montón, si tenéis el Prime por ahí suelto, que no os cuesta nada a vosotros, ya a nosotros si nos repercute económicamente, pues lo podéis soltar ahí y si no, pues una suscripción normal. Por terminar con las renovaciones, por cierto, acabo de ver un mensaje de Jorge Martínez Losa, un suriurri en Logroño, que se ha lesionado de gravedad otra vez. Le han dado la baja federativa. Le han dado la baja federativa. Por la rodilla otra vez. Buah. Pues vaya tela. Gracias también a Carlos, que se acaba de suscribir con el nivel 1. Muchísimas gracias. Es pagando además. No es más meritorio, pero te lo agradezco por quinto mes, Carlos. Además se ha activado el tren del hype. Eso es algo que no se le pasa. No sé el tema de Merino, cómo lo ves en cuanto a la renovación. Porque da la sensación de que se está hablando demasiado de los preliminares de una renovación, que no suele pasar tanto. Que si una reunión va a quedar para hablar sin más, que si una cena, que si primera conversación pre-renovación, demasiado, ¿no? Sí, yo creo que Merino nos puede venir muy bien. Bueno, yo flipo. Para empezar, flipo que no se hable más de Merino como futurible, porque algún rumor hay, pero muy para mí. Vamos, flipo con que no haya más. Pero bueno, mejor. Pero yo creo que juega a nuestro favor el hecho de que Merino ya ha salido. Merino ya ha salido a Inglaterra, rindió bien, pero meh. En el Borussia, poquito, muy joven. Pero ya ha salido y ha vuelto. Entonces, en este sentido, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ya probar la experiencia afuera, no le fue bien. En la realidad está adquiriendo, vamos, un nivel brutal. Y bueno, yo creo que sí es verdad que son noticias y son rumores que no se dan en otras renovaciones, ¿no? Ya si hay cosas firmes, cosas tangibles, dices, bueno, está cerca la renovación o hay disposición por parte de los dos. Ahora parece todavía que no estamos ahí, estamos un poquito antes y ya se está hablando, ¿no? Yo creo que es una renovación, obviamente, vital. Absolutamente. Y que, bueno, junto con Ollar, pues, y Zubimendi, los igual, quizás, los tres más importantes, ¿no? A Robin. Y el más difícil de sustituir, bajo mi punto de vista, en la Real, es Merino. Porque Zubimendi, para mí, es el que más fácil puede salir y quizás el que más potencial tenga. Pero Merino me parece el más difícil de sustituir por su perfil, por lo que ha hecho en la Real, por lo que hay abajo. Y por el punto de vista de la Real. Porque Zubimendi, con un nivel más bajo o no, tienes a Guevara, tienes a Iarra, tienes a Urko, tienes muchos pivotes que vienen por detrás también en Zubieta que seguro que son buenos. Pero como Merino jugadores, no hay muchos. No, es que vamos, Merino es un box to box, es un peón que te está continuamente ganando duelos. Continuamente, por arriba, por abajo, con su cuerpo, tiene calidad, llega al área. Bueno, el máximo asistente hasta que se lesionó. Ahora no sé cómo era la clasificación, pero era el máximo asistente de la liga. Que, vamos, es un futbolista absolutamente diferencial. Que a mí ahora la Sagasti, por ejemplo, me está gustando mucho lo que estoy viendo. Un jugador muy consistente en esa posición y con fuerza. Marín yo creo que lo hace bien, pero evidentemente pues es un perfil más pequeñito de futbolista, un poquito más débil. Y como tú dices, yo creo que también estoy contigo, que Merino es, no sé si el mejor, pero sí el que más difícil es de sustituir. Y que bueno, que aún así el equipo sigue rindiendo también. Es que es una maravilla. Pero bueno, yo creo que va a renovar. Tanta renovación va a subir la masa salarial otra vez en la Real. Porque había bajado un poquito con las marchas de Monreal, de Janu, de Isaac y tal, pero claro, empiezan a renovar Zubimendi, va a venir Merino, va a venir Oyarzabal, va a venir el de la moto, Marín ya está con esto de primer equipo, Zubel ya va a renovar. Cuidado, se pone ya otra vez en un texto. Así que la Champions vuelve a ser más necesario todavía para ingresar dinero extra que te permita también mantener esto, ¿no? Aparte de la obra de Zubieta, terminar de una puta vez hablando mal y pronto a Noeta por fuera, mil cosas, ¿no? Sí, a ver, que por ahora todavía hay mucho margen, la Real tiene alrededor de 130 de límite salarial y ahora está cercano de rondando los 90, 95. Hay margen, hay mucho margen. Bueno, pero pero eso, es que te planteas en un club que ya vas a pagar salarios europeos totalmente, vas a pagar más que casi que un Sevilla, que un Villarreal y claro, eso te exige pillar Champions año a año, bueno, pillar Champions no, pillar Europa año a año y ya si vas a Europa, final, Europa no solo te da, o sea, la Champions no solo te puede dar ese margen de largo plazo, sino también de que consigues ir este año y si no vas los dos siguientes o pasa lo que sea, pues también te da ese colchón. Es que la Champions es otro nivel económicamente. Tal cual, tal cual. Bueno, otro nombre que ha salido esta semana, que ya que estamos aprovecho, es el de Alex Ramiro, no por una renovación, sino por una redención, como he titulado yo en Mundo Deportivo. No estaba haciendo una mala temporada Ramiro, pero yo creo que estaremos de acuerdo que pese a los números estaba haciendo peor temporada que el año pasado. Más allá de números, de si hacía más porterías a cero la Real el año pasado o esta, o si participaba. Yo creo que participaba menos en las porterías a cero del equipo y que cuando le tiraban había más gol que el año pasado. No había hecho tantos errores de bulto este año, porque el año pasado ya contábamos que si el del derbi, que si tal, el de Eindhoven que dejó una muerta, más, pero claro, la del Camp Nou después de varias semanas en las que apenas intervino en el partido porque la Real asfixiaba al rival de una manera que ni llegaban, pues avivó muchos debates, también por el escozor de haberse caído eliminado. Yo simplemente dije el día del Camp Nou que el error era claro, que no es la primera vez que le pasaba y que las porterías a cero que venían de los días atrás no eran mérito suyo, porque apenas había parado salvo el paradón de Vallecas, que fue un paradón. Nada más. Sí. Nada más allá. Me sigue pareciendo un portero bueno para la Real, que es por perfil el indicado, quizás haya alguno mejor en el mercado, no digo que no, seguramente, quizás sea muy caro, tampoco lo sé, en Tupieta no hay por ahora, pero es lo que dije. Ahora, después de eso, te hace el partido que te hace en el Bernabéu, que es diferencial muy top, muy top. Sí, yo también puse algo parecido, también es verdad que en el calor del momento dije, pues es que Sara tiene que parar y que bajo palos no es diferencial, pero yo siempre digo que Ramiro escapa de la regla, la regla de un portero que primero para y después ya veremos, no, es que yo no te la compro en absoluto, porque tuve la salida de la Real y Ramiro es bestial y es la perfección con el pie, que este equipo necesita la perfección, jugar en corto, jugar dos laterales, ponerla al pie, jugar en largo sobre Sorloff, ponérsela en la cabeza de Sorloff para que deje de cara, cuando está Merino es una de las grandes opciones que siempre se las pone a Merino para que gane el duelo, entonces necesitas ese portero que te la sabe poner el pie donde quiere, y vemos en Oblak, en Unai Simón, en porteros que con el pie curto a mí, curto a un poquito mejor, pero que no saben jugar con el pie, entonces, aunque bajo palos sean mejores que él, yo me quedo con, no tengo que marcar antes que con un curto a no, pero Ramiro es absolutamente esencial con el pie, entonces, yo creo que es la disyuntiva esa, que por mucho yo creo que con Ramiro ganamos, te da la perfección con el pie, bajo palos, es promedio, pocas salvadas barra milagros te hace, una al año, dos, la Vinicius es un paradón, no sé si tanto como milagro, pero un paradón brutal, y que luego pues te deja cuatro, cinco, seis goles que son parables, como en el derbi de Sanced, como en el Mbélé que es un poco más parable, tirando a cagada, y bueno, que por ahí pues ya tiene 28 años y ya 27, 28, y ya pues es difícil que desarrolle, yo me quedo con Ramiro, es mi portero titular, pero se me surge un nombre que es Julen, yo dije, no porque esté en Athletic, sino porque es un chaval que también el Athletic tiene que tomar una decisión este año, porque acaba en 2024, y si se quedan con Simón, pues Julen va a salir, y porque es de aquí, y claro, aparte porque es Donostiara, porque es Donostiara claramente, y yo por ahí, yo creo que la Real tiene que intentarlo, tiene que intentarlo, competencia para Ramiro, por lo que sé, pues eso, con el pie, tiene bastante margen de mejora Julen, pero bajo palo es brutal, sería competencia, yo ese nombre al menos lo miraría de vistas hasta este año, bueno, el Athletic no sé qué quieran hacer con él, pero eso, a mí me surge ese nombre, manteniendo a Ramiro, pero trayendo esa competencia de verdad. Sí, a ver, luego está el tema de Unai Marrero, que encima, el hecho de que haya adelantado a Zubia Urre, no sé hasta qué punto es mérito suyo y hasta qué punto de mérito de Zubia Urre, pero claro, que a Imanol ya le siente como segundo portero Marrero, yo creo que es un plus para él, de cara al futuro próximo, no sé si está, está haciendo una buena temporada con el Sanse, yo reconozco que hasta ahora no me decía gran cosa, pero en el Sanse, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Otro nombre, que comenta José Mai, con acierto, también en el Athletic y también de aquí, es Padilla, que viene por detrás, que si no me equivoco es de rentería y que tiene unos números en categorías inferiores escandalosos. Sí, Padilla, a lo mejor sea más factible por estar lejos, digamos, en la escala, ¿no? No sé, creo que está jugando en el juvenil, pero ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Padilla, por lo que por lo que comenta ninguno, un poco, también es de cabeza, no tiene muchos pajaritos todavía y no es muy tal de cabeza. De start out, porque ha dicho rentería, pero es de start out. Bastante inmaduro en ese sentido, pero sí también, es que el Athletic no sé qué hace con los porteros, es verdad que... Está en el Bilbao Athletic, según Transfermarket. Yo creo que no está jugando en el Bilbao Athletic, o sea, que estará medio entre el Baskonia y el Bilbao Athletic, pero... Porque en el Bilbao Athletic me suena... Ah, mira, sí, sí está jugando en el Bilbao Athletic, ¿qué me pone aquí? Pues cuidado, ¿eh? No está teniendo una buena temporada, pero le habrá venido... Está más verde, sí, sí, no digo que esté ya para allá, pero bueno, un portero que evidentemente yo creo que tiene potencial. Pero bueno, es otro tema. Y el otro tema del mercado, situación de la Real y tal, es Odriozola, que lo hemos mencionado antes brevemente y que ha surgido, ¿no? Ha publicado... Hemos publicado en Mundo Deportivo mi compañero Ángel que Odriozola se ha ofrecido y que no una vez. Pero que... Y además me consta que tiene ganas, pero la Real lo ha descartado, por ahora. Ni se lo ha planteado por el coste, por lo que implica. Y ahora la pregunta es, la Real necesita a Odriozola, Odriozola está para jugar en la Real, porque esa es otra, eh, cuidado, que la Real no es el equipo del que se va Odriozola, es un equipo bastante mejor. Y Odriozola tampoco es el Odriozola que se va, es un jugador bastante peor. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Yo, a priori, sobre todo por el año de la Fiorentina, en tres años no está teniendo oportunidades, la Fiorez sí que lo hizo bien. y porque lo de aquí es que no me convence nada. Es que Gorosal y Sola entre los dos nacen uno, ahora mismo. Entonces, yo creo que son los dos, ¿no? Necesita la Real a Odriozola o Odriozola necesita la Real. Yo creo que es una relación y una necesidad bastante recíproca y no tiene visos de que la situación en la Real cambie. Es que a mí me parece porque Gorosal se tiene siendo contra Mallorca, sí, pero Aris lleva ya unas semanas estando Gorosal siendo titular. Y a mí me carcó, y no porque Aris cumple, cumpliendo, punto. Sin dar un nivel, pero es que yo me carcome por dentro y juega Gorosal y no aguanta 70 minutos. Entonces, en este sentido, Isola, que Olave a parecerse tiene infinita paciencia con él, pero es que también, mira, no está. Entre los dos, yo creo que está claro quién merece la paciencia ahora mismo. Una persona que ha llegado sola y que ha tenido mala suerte. Vamos a decir, porque ha tenido, aparte de, antes de llegar a la Real, que hubiera llegado antes, tuvo dos lesiones gravísimas. Y ahora está otra vez con el físico, ¿no? Pero yo creo que necesita. Esa paciencia por lo menos se lo merece como lateral suplente. ¿No? Pero claro, ahí está el tema, que a lo mejor hay que tener uno y aquí entra mi maldad del pasado, que es con Joseba Zaldúa. ¿No? Sacas a Zaldúa del equipo para mantener a Gorosabel sabiendo que Zaldúa apenas se lesiona, que siempre está ahí, que lleva un montón de años de experiencia, que tampoco estaba ni mucho menos muy por debajo de Gorosabel. De hecho, la última temporada es mejor que la de Gorosabel. Encima. Que es más jugador, ¿no? Y lo sacas. Cuando podía estar Zaldúa jugando. Sí, bueno, se lesionó también, claro, se lesionó casi también. Eso es verdad, Pero bueno, que el tema de Gorosabel, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? Porque no es el mismo Gorosabel ahora que hace dos años. No sé qué ha pasado, él lo sabrá, el club quizás tampoco lo sepa, pero no es el mismo. Ni físicamente, ni futbolísticamente. Hay rumores, pero no vamos a entrar ahí. Pero no es. Entonces, a lo mejor se ha acabado su ciclo. No puede estar la real esperando siglos A y aguantando esto. Está raro, nada. Es que no es. Menos esta. No, no. Donde la existencia es máxima, donde el nivel es máximo y lo que decimos es que ya has tenido margen, cosa creo que más que suficiente y hoy, a 31 de enero, pues para mí, vamos, es una salida clara en verano. Digo a 31 de enero porque puede ser pues que después rinda, se recupere y nos sorprenda a todos y ya de aquí a unos meses estemos diciendo que siga, ¿no? Pero si no, para mí es obvio y en este sentido pues Odriozola por ser canterano, por ser un buen futbolista, creo que es una gran opción. Aunque es verdad que la Real tampoco tira por... No, seguro que nos sorprende. Seguro que hay, bueno, muchísimos nombres, seguro que hay muchísimo control en más nombres y... No tengo mal entendido. Hay un chaval del Athletic que se marchó al Barça, este verano en el Barça B, ya sabemos lo que es el Barça B, que es un tapón, Álvaro Núñez, que ese tiene potencial. También se podría plantear. Pero vamos, que en las redes de esos también hay un mercado muy reducido de gente, no hay de top, no hay muchos de nivel. Hay más en el izquierdo, yo creo. Que ya se habló en su momento de Miguel Gutiérrez, que se habló de Javi Galán, que sería un nombre que, ojo, porque el Celta mira dónde está. Hay nombres más, yo creo que hay más por ahí, ¿no? Fran García, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y qué bueno, que también estamos en un contexto donde casi no se puede criticar, ¿no? Yo dije que, vamos, juraba no criticar ningún fichaje ni nada a esta dirección deportiva por lo que han construido en la Real, ¿no? Y en ese sentido, pues, te hace que nadie se acuerda de Zaldúas y nadie. Son cuestiones que dices con 39 puntos, con este pedazo de daño, nadie se acuerda. Nadie se acuerda y es que parece que la Real juegue quien juegue va a seguir ganando va a seguir compitiendo. Pero, ya si hay que debatir, ¿no? Y hablar de esas cuestiones, pues eso, para mí, para mí los dos ya lo he dicho. Tórico como como sale fuera y dos posiciones a invertir más, más solo. Para mí, es lo más. Bueno, hablando de renovaciones que hemos hablado de Iyara antes, un dato que ha ofrecido también Ángel en el día de hoy en Mundo Deportivo, Ángel López, es que Iyara es uno de los tres que ha estado en todos los partidos presente. No jugando, pero de los que no se ha lesionado, está ahí y que ha ido convocado. Justo todo lo contrario de lo que era hasta ahora. Claro, que esto es la curiosidad. Ha encontrado por fin la estabilidad física. Me decía a mí también cuando le pude hacer la entrevista que se sentía muy cómodo ya, que ya había dejado atrás las molestias y mira, es que está ahí, está ahí todos los días. Entonces esto... Cuando muy pocos confiamos ya, yo no, yo no confío allá. O sea, esto es lo que hay, es lo que hay. Entonces, viendo ya a futuro cercano, que es el Valladolid el domingo, ¿tú qué opciones ves viable ahora mismo para reconstruir el equipo si no recuperamos a nadie? Porque usar un jugador que no es lateral en el lateral implica quitarlo de otro sitio. Y entonces a ese quitarlo de ese sitio y buscar a otro y así sucesivamente. Sí, es que creo que ya quedan... No sé. Si no recupera a nadie, yo pondría a Babilondo en el lateral derecho y no tocar nada más. Si no lo quieren hacer, jugó el diálogo al derecho, jugó el diálogo y central y ya era el pivote. No, eso serían, yo creo, las dos opciones que la Real debería barajar. Pero es que tampoco hay más, ¿no? Claro, claro, bueno, yo lo que comentaba también era el factor sorpresa de Imanol, ¿no? En este aspecto. Porque González de Zárate, Urko no está teniendo este año la evolución que esperaban, no la está teniendo, no está teniendo minutos. Entonces, claro, traes jugar el de central, ¿no? Y mantienes a Zubin y Pivote, pero es que no está jugando, no está teniendo la evolución. No parece que esté a ese nivel. Antonio, sí, ya hemos comentado lo de Gabilondo. Bueno, de hecho, hemos estado media hora hablando del tema antes. Me imagino que ahora has venido después. Y Rumunay, Pacheco está lesionado y yo creo que no va a volver en el cortísimo plazo. Entonces, hay que bajar a Zubin Mendi a central si pasa eso. O poner a Rico de central, que habló Imanol en su momento de que era una opción en su momento cuando había línea de tres. Pacheco lesión también, efectivamente, Rumunay. Entonces, yo creo, lo repito, pondría Gabilondo, pero si no se puede poner a Gabilondo porque decide el club que no, ahí me entran las dudas. Porque no sé si contra el Valladolid seguramente Zubin Mendi de central sea una bendición porque encima te da una salida escandalosa desde atrás con Zubeldi, pero igual contra otro equipo le echas en falta adentro. Porque no es lo mismo. Entonces, un Zubeldi a Zubimendi, Lenormand, Rico o Allende podría estar bien. Conillar adelante, Bryce seguro y aquí vienen las dudas. ¿Marín, Navarro o quién? Sí, Navarro que, vamos, para mí la revelación también de este año y que merece ya la titularía en liga, ¿no? Entonces, sí, Marín, Navarro mismo y Sor Lovtaque. ¿No? Porque, bueno, Yarzal, es verdad que Yarzal el día del mayor también me gusta bastante, le veo bastante fino y tal. Le he visto mejor con el tema de contra rivales menores. Claro, estamos hablando en contextos de máxima exigencia como, bueno, la mayor exigencia que hay que es el Camp Nou y Bernabéu y ahí es verdad que se le ve todavía que le faltan bastantes marchas. Pero en la noeta contra un rival a priori menor, pues igual también el día de Mallorca ha funcionado, me gustó ya. Bueno, luego está el tema de Carlos, que es otro tema de que se podría hablar largo y tendido, de si está, de si se le espera, de si se le va a esperar o qué. Sí, yo... Está jugando todo el mundo antes que él. Yo ahí soy claro, depende de Carrica. Como Carrica meta 4 o 5 goles, creo que Carlos no tiene hueco. Claro, claro, está ahí el tema, está ahí el tema. Es verdad que la regal juega con dos puntas, pero es que en realidad con dos puntas ha jugado muy poco porque siempre juega un punta y uno que no es punta. Claro, y yo también ha jugado arriba, Ollara ha jugado arriba, Taques, Sorloth, Carricas, si ya te digo, si mete 4 o 5 goles vendrá y ahí Carlos ya no... Sí, sí. Mira, bueno, nos hacen varias preguntas, vamos a leer unas preguntitas para acabar. Canijo Realista desde Badajoz nos dice, ¿no contempláis jugar con dos laterales izquierdos uno a pierna cambiada? Lo hemos comentado antes que no ha pasado nunca en el... hace mucho tiempo estos dos jugadores no han jugado nunca a pierna cambiada y es ahí la duda que tenemos, ¿no? Es incluso más antinatural que un diestro juegue en izquierda, no por el hecho de diestro o zurdo, sino por estos jugadores en concreto. No, y no se ve, porque es verdad que la derecha es jugando a la izquierda, entonces Cancelo, Laan mismo jugaba bastante en la izquierda y hay más... Bueno, hasta con Sabel, con Sabel ha jugado en la real, en la izquierda. Claro, hay más ejemplos, pero lo otro es verdad que... porque también los zurdos quizás sean más zurdos que los diestros, que manejen peor la diestra que los diestros la zurda, ¿no? Sí, sí. Pero sí, eso sí que es muy antinatural, yo no es de primer nivel, no tengo ahora mismo recuerdo... Otra pregunta de Irati, que dice que ella insiste que si llega a Barrene, Barrene lateral. Yo soy de los que he dicho que no me ha gustado nunca Barrene lateral, en su momento menos, porque me parecía un jugador más para jugar de lateral Portu que Barrene, y Manol optó por Barrene en aquel carrilero contra el United, si no me equivoco. Pero es que ahora en línea de cuatro lo veo menos todavía. Y eso que el otro día no estuvo mal cuando jugó un rato de ahí en carril en el Camp Nou, pero yo no le veo demasiado. Que contra el Valladolid a lo mejor te sirve en un contexto tal, puede ser, pero con muchas pinzas. Ojo que es verdad porque Barrene no tiene sitio en teoría natural arriba, porque en la punta solo ha jugado ese ratito del rayo. Sí, sí, pero bueno, la real estamos viendo. El otro día terminamos el partido con un 4-3-3 también el Bernadéu que Manol sigue utilizando ese 4-3-3, dependiendo del partido. Entonces, en ese sentido, a ver si Barrene por fin olvida el disquio y bueno, el Camp Nou estuvo más, sobre todo con confianza, ágil y estuvo bien. Así que se olvida y nos deja buenos ratos este año. Ojalá. Errela Extra que está en el chat nos deja el ejemplo de Valde que ha jugado en el lateral derecho, un zurdo que ha jugado en la derecha. Pues mira, es de los pocos. Es de los pocos. Antonio Spring nos dice Olas Agasti ha dejado a Turrientes en un segundo plano total. Bueno, Turrientes el pobre no ha podido estar, pero sí que Olas Agasti es un tema curioso que lo he hablado más veces y lo hablaré más con Zubieta Pagos, con Dani, que en el Sanse no está haciendo una buena temporada y cuando juega con el primer equipo tanto este año como el año que debutó lo ha hecho siempre muy bien, ha dado esa sensación a mí. Sí, igual, porque por raro que parezca y un poco hasta ilógico hay futbolistas que se adaptan mejor a contextos donde pues en la liga española que es muy técnica entonces Olas Agasti que es un jugador hasta ahora pues consistente, físico, de buena disputa ante esos futbolistas más técnicos se adapta igual mejor que una liga más dura como primera red y se está viendo es que a mí vamos no se nota directamente no se nota el cambio de categoría hasta el contrario casi está rindiendo más también con los chutes casi mete en el en el Camp Nou dejo ese último tiro en Vallecas también entonces vamos para mí también una gran otra sorpresa me está gustando mucho sí, sí la verdad está dejando mucho fútbol además porque Maguna también no ha estado nada mal con el primer equipo pero me da la sensación de que ha estado más bien por lo menos en el tramo que ha estado por garra oficio y tal que no por por fútbol que sí que Olasa lo estoy viendo bien adaptado al sistema y al equipo y eso es importante y me gusta y tenía otra pregunta por ahí que a ver si la encuentro a ver que se ha hablado poco del nivel de Navarro en el Bernabéu nos dice Gaisca que hizo lo que quiso yo comenté que hizo unos minutos muy buenos la Real hizo mucho daño al Madrid encontrando el espacio y lo hizo gracias a varios jugadores Marín que entendió muy bien el partido Navarro que entró y casi todas las decisiones fueron buenas y Kubo que aguantó hasta el final como pudo sí pero es que tú y yo veníamos hablando mucho de Navarro también que para mí es la revelación del año y el otro día vamos yo ya dije si tuve que yo destaque a tres y fue un remiro la salida balón de Zubimendi y Yarra y y después Navarro porque cuando entró en el uno contra uno si no fue todas casi todas se marchó tomó buenas decisiones aguantó el balón en banda y y es un futbolista que eh ha dejado de ser bonito para empezar a ser efectivo aunque es importante entonces para mí es una de las para mí la revelación y vamos yo creo que merece más o menos de los que está teniendo la verdad claro tengo ganas de ver el titular es el tema que no ha jugado titular en liga todavía que entonces es verdad si no me equivoco no ha jugado titular en liga con la real en ningún momento o sea no solo este año esto es curioso si es verdad que yo de media punta no lo veo tanto es un jugador más rápido más ágil pero pero bueno sea ahí o en banda en un 4-3-3 por la izquierda o por la derecha que los dos ha funcionado pues vamos yo ahora mismo sería una de las opciones principales lo veo algo así yo lo veo